Y más allá del valor de esta manera de autoevaluarse y luego corregir nuestras prácticas pedagógicas, venir a esta escuela, la primera escuela que perteneció al sistema intercultural bilingüe, siempre están por cumplir 10 años, siempre interesante, porque esta escuela sorprende siempre con algo. Esta es una escuela donde los chicos tienen, primero que tenemos jornada extendida, la interculturalidad, la relación con el Brasil, tienen un nodo del SEMU, hacen música, tienen radio. Bueno, hay esas escuelas que, y hay muchas en la provincia, no digo que sea única, pero tener oportunidad de hablar con docentes con ese entusiasmo y esas ganas de hacer cosas, con papás, porque estuve hablando con la presidenta de la cooperadora y me cuentan las cosas que están haciendo. Reunirme en el patio con los chicos y poder compartir, escucharlos, que ellos me cuenten sus vivencias, las cosas que hacen, las cosas que quieren, me parece que nos enriquece un montón. A quienes tenemos cosas que podemos corregir, ajustar desde cierta posición del sistema educativo, estas visitas, esta experiencia y este contacto directo con la escuela nos viene muy bien. Tuvimos un encuentro con las escuelas que han elaborado su plan de acción del IASE y UNICEF, del instrumento de autoevaluación de la calidad educativa y que fueron premiadas a través de UNICEF con un fondo de 15 mil pesos para la que obtuvo el primer premio, 12 mil pesos para la segunda escuela de San Pedro y una mención especial para las dos escuelas de San Pedro acerca de una PC y materiales que recibieron. Contamos con la presencia del ministro donde también cuando se hizo el año pasado la puesta en común de los planes de acción una vez detectado las dificultades que tenía cada institución, se hace una puesta en común y se implementa durante un año estos planes de acción y hoy es el resultado de un concurso que se han presentado no todas las escuelas sino las que enviaron su plan y hoy estamos haciendo efectiva la entrega de los premios. A partir del IASE que fue una autoevaluación nosotros trabajamos de tres maneras una priorizando a los alumnos, otra haciendo hincapié en el trabajo docente para cambiar las prácticas porque vimos que algo está fallando a partir de la autoevaluación y trabajar con los padres y también trabajamos con la parte de limpieza de la escuela. El IASE se afianza con los demás programas que trabajamos con el PIE, con leer con todos, con el programa de matemática que en realidad tratamos de integrar todos los programas para que sea una misma línea de acción. Se trabaja con biblioteca, con laboratorio, con informática, carteleras escolares, el programa de radio que bueno, que ya lo hablamos en la reunión y es algo que hace 22 años funciona y cada vez tratamos de que sea de la mejor manera. Y era tal cual como dijo el señor ministro que tenemos que cambiar eso, tenemos que salir del aula, animarnos.